¡Suscríbete al canal! Hola, Vladimir. Buen día. Vladimir, oye. Oye, ¿por qué tienes esas atenciones con Vladimir? Digo, incluso me obligaste a invitarlo a mi fiesta en mi casa. Lo hago porque sé que se siente solo. ¿Ya ves, amiga? Te lo digo. A Andrés es gay y a Vladimir le gusta. ¿Te fijaste cómo lo miraba? Qué bueno que llegas, mi amor. Ya está lista la cena. ¿Dónde está Andrés? Fue a la fiesta de una de sus compañeras de clases. ¿Cómo lo dejaste ir? Nuestro hijo no está bien, Damiana. Ya basta, Juan Pablo. No voy a permitir que sigas tratando a nuestro hijo como si fuera un loco delincuente. Lo hago por su bien. No quiero que Andrés cometa una estupidez como ya lo hizo. El camino que ha recorrido nuestro hijo para llegar hasta este momento ha sido muy largo. Y te advierto de una vez por todas que no voy a permitir que seas una piedra en su camino. Yo amo a mi hijo y solo quiero protegerlo y hasta el de él mismo si es necesario. Te estás equivocando. La mejor manera de protegerlo es estar cerca de él sin juzgarlo. Si no cambias tu actitud, vas a perder a nuestro hijo para siempre. A veces es demasiado ruido, ¿no crees? Pues, a mí me gusta el ruido, pero lo que más disfruto es ver la luna y lo que ella me dice. ¿Te habla la luna? No, claro que no. Es lo que me inspira. Y como ninguna noche es igual, pues, la luna me da sensaciones diferentes cada noche. Como ahora. Por ejemplo, mira, la cara oscura está más iluminada y por algo ha de ser. Nunca lo había pensado así. La luna para mí solo es eso. Luna. Mira, observala. Y dime qué sensaciones tienes. ¿Qué te dice? Me dijo que... que eres el ser más especial que conozco. que es el ser más artificial. ¡Vente! ¡Vamos a bailar! Pero tiene mucho que no bailo y... ¡Ay, no importa! Si no te acuerdas, yo te vuelvo a enseñar. Así que siempre texto. ¡Vamos a bailar! ¡Corten la música! Tengo un regalo para la cumpleañera y para todos. Es como si no hubiera venido a esta fiesta. Nadie me pela. Me voy a suicidar, Rufo. Pero antes, quiero matar a todos mis compañeros. ¿Quién no nos dice que un día nos va a matar a todos? ¿Quién no nos lo dice? Un día nos va a matar a todos. ¡Espera! ¡Azucena! ¡Azucena! Eres una porquería. ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la música! Andrés, hijo. ¿Eres tú? Sí, ma. ¿Todo bien? ¿Cómo te fue la fiesta? ¿Por qué regresaste tan temprano? Porque lo sabes, mamá. Todos saben lo que estuve a punto de hacer hace dos años. ¿Lo saben en la escuela? Sí, nunca falta quien escarraba en las redes sociales si encuentran la manera de perjudicarnos. Tenía muchas ganas de golpearlo, pero sé que me ha costado mucho trabajo llegar hasta este punto de equilibrio en el que estoy tranquilo. Has trabajado mucho, hijo, como para perderlo todo en un segundo. Sí, pero parece que no importa. Cuando fallas, nadie te quiere extender la mano, nadie te quiere dar una segunda oportunidad. Voy a hablar con tu padre y vamos a buscar otra escuela, ¿sí? No, sería lo mismo. Yo ya me cansé de huir, mamá. Ya no quiero seguir huyendo, ya, ya no quiero. Y yo solo, solo, solo le pido a la Virgen de Guadalupe que me dé fuerzas para seguir soportando esto. Que me dé la fuerza para seguir adelante, para poder terminar la preparatoria y seguir en paz con mi vida. Por favor, moremita, te lo pido. Ayúdame. Pero lo suplico, Virgencita. No, solo, 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 solo. Gracias por ver el video.